¡Suscríbete al canal! ¿Erectil? ¿Dónde? Bueno, vale, ya. Por favor, decime lo que quieras. Se va a falar. ¿Solo que hubiera llevado un paraguas? Nada de esto hubiera pasado. Nosotros hablamos de cosas importantes. Como vosotras. Tienes razón, nosotras solo hablamos de nuestras parejas. Porque sois idiotas. Llora, ¿no? Llora, llora tranquila. Llora tranquila. A mí no tienes para que mentirme, ¿no? Que yo no soy tu mujer. Lo hemos pasado bien estos años juntos, pero todo tiene un límite. No se puede fumar, ¿no? Estamos en un momento difícil de la vida, señora. Té uno es el cuolpho. ¡Suscríbete al canal! No se puede fumar. La vida de un amigo. ¡Gracias!